Localizaremos los datos de nuestro aspirador en la placa de características, placa que generalmente está situada en la parte inferior del aspirador. Una vez localizados los datos de nuestro aspirador, iremos a la página web www.dmc.es. Una vez que la tengamos cargada, iremos a la sección de asistentes, seleccionaremos el asistente de las bolsas de aspirador y se nos presenta un desplegable, lo primero, con todas las marcas de aspirador que tenemos. En nuestro caso era un roventa, cogemos el desplegable y nos vamos hasta la R de roventa, seleccionamos roventa, luego cogeremos nuestro modelo que era el RO240 y nos sale una alternativa. Ahora, cogemos la bolsa esta, aquí podemos comprobar las medidas del papel, las medidas del soporte, que es el cartoncillo o trozo de plástico que lleva incrustado la bolsa para sujetarla al aspirador. Podemos comprobar que nuestro aspirador está dentro del listado de bolsas que nos propone y si picamos sobre la foto nos saldrá más o menos un detalle con las características del soporte de nuestro aspirador. Esto es todo. Gracias.